Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es NFL Live, previo a la jornada dominical de la semana 10. Gracias por acompañarnos. Acá estamos. Aquí les habla Kari Correa, Javier Trejo Garay, que me acompaña como siempre mi fiel escudero. ¿Cómo estás, mi Javi? Bien, feliz de la vida, Kari. Oye, muchas veces has platicado acerca de la paridad de la liga. Sí, sí. Y bueno, esta temporada es impresionante. 72 juegos se han definido por diferencia de 7 puntos o menos. Y además, 42 partidos o 42 veces el equipo que iba perdiendo en el último cuarto logró la victoria, mi Javo. ¿Qué te dice eso? ¿Qué tal, Kari? ¿Cómo están? Me refiere que hay una gran paridad, como lo he mencionado, pero también la gran cantidad de cambios que pasa. Es tan emocionante esta liga. Es tan dramático los finales que por eso es lo que es la NFL. Por eso es la mejor liga del mundo, porque es inesperado. Te cuento además que siempre he sido muy... No le creo. Carlos, el Tapanaba, quien ya nos escucha y va a estar con nosotros a lo largo de toda esta edición de NFL Live. Mi querido Tapita, ¿cómo te encuentras? Seis quarterbacks superan las 300 yardas por tierra tras nueve semanas de la campaña, lo cual nos dice que se está corriendo muchísimo. ¿Qué tal, Kari? Javier, qué gusto saludarlos y también nos indica cómo... Te mandamos un fuerte abrazo. Y escuchábamos también hablar a Taylor Genick de todo el ruido que hay alrededor de la franquicia, de todos los problemas que han estado manejando en los últimos meses, incluso desde la temporada pasada. Ya hay muchas cosas que se han manejado. ¿Tú cómo sientes al equipo? ¿Qué tanto ruido hay alrededor? Oh, muchísimo. ¿Qué tanto ruido hay alrededor de la franquicia? ¿Qué tanto ruido hay alrededor de la franquicia?